Hola Mario, hola Rosina, espero que estén bien. Acá estoy enfrente a la casa, precisamente acá, se las voy a hacer rapidito porque ayer filmé y me quedó muy grande y no se lo pude mandar por mail porque me permite mandar solo 10 megas y me quedó un poquito más grande. Así que acá estoy de vuelta. Según las observaciones del papel del trámite del inicio de la obra, supuestamente 5 metros 20, a partir de esta línea del terreno hacia el centro, ahí tendría que estar la supuesta conexión, o sea, el caño previsto por OCE para la conexión al saneamiento. Y justo donde está el árbol tendría que estar ubicada la cámara. O sea que fui a hacer el reclamo correspondiente, aparte me hicieron hacer una zanja para buscar ese caño y no encontré nada, más acá abajo hice otra, tampoco encontré nada, hasta que apareció Cristina y me dijo que bueno, que no siga buscando porque ahí no iba a encontrar nada. Según ellos sí estaba acá la conexión prevista. Pero bueno, hice el reclamo y me autorizaron a hacerlo donde lo habíamos planificado al principio que era enfrente a la entrada del auto, ¿verdad? de la entrada del auto. Ahí estamos yendo hacia arriba. No quise avisarles para no alarmarlos, pero se demoró un poquito porque tuve que solicitar una inspección. Acá está la respiración, eso que ven ahí, ese sombrerito con la respiración de la cámara. Esta es la cámara primaria, o sea, la última cámara enfrente a la calle. Está a un metro 20 de la línea del terreno. Ahí está. Todas tienen tapa y contratapa. Como ven ahí está una arriba de la otra. Este es el pasto que quedó maltrecho porque tuve que remover todos los panes para pasar el caño. Ahí está la otra cámara. Que viene, ahí está, a ver si la ven. Esta es la línea de baldosas nuevas que tuve que poner. Esta es una cantidad de bolsa de arena que sobraron de los agujeros que hice para instalar las cámaras, que las vamos a usar para rellenar el pozo negro en cuanto se anule, luego de que habiliten el saneamiento en forma definitiva hacia la calle. Gracias. Gracias.